Si no, con más dibujos de Moruto Yes Si Esos eran más dibujos de Moruto Bueno Otro uso Blanca Y un trazo Por acá, por allá Caos Lo tranquilo, estoy grabando No pero verses que me tienen fauna Re trước Sofía Hey Tengo que llegar Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!